¿Qué pasa con el charco? Estas son las conclusiones a las que hemos llegado y nuestro objetivo ahora es llevarnos todo este material que hemos recolectado, hacer el estudio genético para poder demostrar, y aquí sería lo importante, demostrar si efectivamente estas tres praderas es un clon distinto o próximo al otro que tenemos ya trabajado y perfectamente caracterizado en la zona del castillo. Si es así, pues esto sería importante. ¿Por qué? Porque no hay ninguna necesidad, ninguna necesidad de traer plantas de Mauritania, de Marruecos, de ningún otro sitio, porque existen arrecife, y esto es lo importante, esto es lo novedoso, existen arrecife tres praderas de nanosostera Nolti, que, bueno, esperemos que en un periodo, no les puedo decir cuánto, porque la ciencia no se puede decir, dar plazo, pero trataremos de hacer la genética, y desde luego será el ayuntamiento el primero que sepa los resultados que hemos obtenido de estas muestras que nos vamos a llevar. Existían pocos ejemplares, no, afortunadamente no desapareció nunca, pero vamos, estaba como especie a punto de extinguirse, especie vulnerable, catalogada. El redescubrimiento por el doctor Bacallado de esta pradera ha sido importante, muy importante. Francamente, no sabemos si es que no la pudimos localizar desde el año 94, cuando yo por primera vez la vi aquí, porque buscarla la hemos buscado, pero puede ocurrir que estuviera oculta. También hay que tener en cuenta que hubo una, aquí en esta zona, esto estuvo cerrado, no sé en qué años, pero esta, la circulación en el, hasta el 2004. Puede ocurrir que precisamente el abrir, la hidrodinamia es fundamental para toda esta zona, entonces, claro, el hecho de que se hayan echado un montón de vertidos, que la arena, se haya removido la arena, eso es muy problemático, entonces, puede haber ocurrido que al quedarse todo en calma, vamos a decir, que el ecosistema haya vuelto, esté recuperando de nuevo, poquito a poco, su equilibrio. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente eso, o sea, dejar que el ecosistema no se altere, no tirar arenas, no entullar la playa, sino dejarlo todo tal cual estaba. Para nosotros es algo muy importante, porque esto significa que una especie que pensábamos que estaba en peligro de extinción, pues, podemos decir en estos momentos, por la densidad que hemos visto, hemos hecho, ya un, vamos a hacer un tratamiento estadístico a posteriori, pero podemos decir que hay una superficie, María, corrígeme si me equivoco, pero que hay poblaciones de 3 metros por 4, con una densidad casi de un 40-50%, hemos hecho, o sea, con lo cual, eso es muy importante, o sea, no llega, indiscutiblemente, no llega a las medidas a tener las densidades que yo cogí en el año 87, pero vamos, no nos vamos a remontar a casi la prehistoria, nos tenemos que remontar a hace prácticamente dos años, que es cuando pensábamos que estaba la planta en peligro de extinción. Es una fanerógama marina única en el archipiélago canario, única, es decir, si perdemos eso, o sea, perdemos algo sumamente importante. Hay una cosa importante, el nombre vulgar de esta planta es cebafina, cebafina. Esta planta alberga en su ecosistema cantidad de animales y de flora, hay un montón de algas epífitas, es decir, la riqueza es impresionante, la cantidad de vida que existe en ese ecosistema es, pero, muy, muy rica. Si ya le he dicho que nosotros hemos recolectado aproximadamente 210 especies en esta zona de aquí, o sea, lo cual nos indica que la riqueza es muy alta. Esta zona es de las más ricas de Canarias y, además, hay una cosa importante. Antes comentábamos que esto sería, sin alterarlo, pero sería un sitio, desde nuestro punto de vista científico, sería un sitio potencial para un aula de la naturaleza. Eso sería fantástico, fantástico, pero sin alterar las cosas. O sea, lo que no se puede es coger, meter palas, mover piedras, eso es importante. El marisqueo, importantísimo. El remover una piedra, cambiarla de sitio, eso puede alterar ya un ecosistema. Entonces, eso, de alguna manera, había que controlarlo. O, por lo menos, pues, de alguna manera, irlo reduciendo o educando. Yo pienso que lo que hay que hacer es educar. Porque si nosotros decimos a los críos desde pequeños la riqueza que tenemos en nuestro litoral, probablemente cuando estos niños tengan 10, 15, 20 años, van a cuidar el mar y a estar orgullosos de lo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.